Bien madristas, pues sí, Cristiano Ronaldo, no hace falta presentaciones, habló un poquito de la situación de Mbappé Avisó en su momento, hace ya unos poquitos meses cuando se convirtió en un jugador de Real Madrid Al final ha dicho unas cuantas cosas muy interesantes de lo que puede estar pasando, ¿no? Bien, pues ha dicho, pues su problema es el de todos, debemos intentar sacar nuestra mejor versión La suya y la miro de otros jugadores, bueno, esto lo dice más bien el Real Madrid y el propio Mbappé De la situación, él ha dicho que es un orgullo, Cristiano, está muy bien vestida la camiseta del Real Madrid Está en el PSG, está muy bien, pero vamos a ver si su cabeza está despejada Y bien, si puede lidiar bien con la presión, porque Real Madrid no es el PSG Te lo puedo decir, la camiseta pesa bastante, es lo que ha dicho Cristiano, cabezó en su momento a principio de temporada Y parece ser que está acertando y le está pesando la camiseta de Mbappé Porque claro, no es el PSG, no es el Mónaco, es el Real Madrid, el mejor equipo de la historia de fútbol Claro, no es cualquier cosa, señores Y le está costando, esto no significa que no se pueda adaptar en algún momento Puede mejorar y eso, y adaptarse al equipo Tiene que mejorar cuanto antes, porque nos tiene que ayudar sí o sí Vamos a tener un poco de calma a ver qué tal le va esta temporada Y bueno, ya Cristiano avisó y le está pasando factura ¡Gracias! ¡Gracias!